bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo un vídeo un vídeo que no os podéis perder tiene todo todo lo que podéis ver aquí en el título que podéis ver en el título del vídeo y no es cosa mía es cosa de wizards of the coast la empresa dueña de magic ha cometido muchos errores a lo largo de su historia y vamos a comentar algunos de los errores más graves que podemos ver todavía en algunas de sus cartas de hecho las imágenes que podéis ver aquí encima son imágenes auténticas pero que todas tienen su parte de historia y bueno polémicas y de todo tipo a este va a ser el vídeo que trata las mayores polémicas de la historia de esta empresa y de este juego de cartas y bueno es extensísimo todo lo que os tengo que contar de hecho podría contaros muchas más cosas vamos a ir poquito a poco ya sé que estos vídeos os encantan últimamente me estoy metiendo un poco en vídeos más de historia de peculiaridades de digamos cosas así un poco más únicas del juego están gustando mucho y voy a continuar un poquito por esta por esta dinámica con este vídeo ya digo el vídeo no os va a dejar si ya conocí las historias pues bueno ya las conocíais vamos a profundizar un poquito en ellas y seguramente haya detalles que no conocíais pero digo si no conocíais nada de todo esto y no sabíais nada de todo esto sois jugadores nuevos recientes solo de magic arena o cosas así no os va a dejar tranquilos lo que os voy a contar y las cosas que vais a ver bueno sin ir más lejos el dibujo que aparece ya de fondo lo vamos a ver después lo vamos a comentar bueno de hecho lo vamos a ver a continuación aquí tienes el dibujo original este arte que bueno dirás es que es un hada es un hada que está atada esto solamente es al comienzo es una pequeña introducción a lo que vamos a ir comentando después pero en el fondo realmente tiene una postura bastante sugerente está maniatada y ropa poca digamos no bueno vamos a ello algunas de las cartas en esta de magic han tocado temas muy delicados en este caso temas del satanismo ahí tenemos un pentagrama en la carta original esta es la carta original del año 1993 de la edición alfa y en la cual pues teníamos este dibujo del unholy strange que es una carta que luego han editado muchísimas muchísimas veces pero cuando fue editada años después ya le quitaron el pentagrama que aparecía detrás de detrás del personaje que aparece en el dibujo y luego años después así ha seguido siendo reeditada pero con otras con otros dibujos completamente distintos que no evocasen estos recuerdos si continuamos con imágenes de este estilo nos vamos a encontrar un montón de problemas con asia asia en general pero más particular japón y china existe una edición en japonés existen dos ediciones en chino en cada colección tiene una versión en japonés y dos versiones chinas porque en china pues hay diferentes idiomas no creo que está el chino tradicional y el chino no sé qué bueno el caso es que tanto en china como en japón hay mucha son muy delicados con el tema del satanismo la brujería los esqueletos y cosas de ese estilo así que hay muchas muchas cartas que tuvieron que ser bueno que fueron censuradas en esos países y que weathers of the coast tuvo que proveerles un dibujo distinto para esas cartas no es el caso de wicked pact el pacto de la bruja sería o no ese pacto de brujería algo por el estilo podríamos decir que no sé cómo traducir wicked a lo mejor me estoy equivocando pero no importa el caso es que era una carta como podéis ver aquí con un dibujo un poco de brujería o algo por el estilo y en asia dijeron que no que ese dibujo tenía que ser el de esta cosa fea que aparece ahí no hay muchos casos de este estilo de japón y de china no otro caso por ejemplo el soul burn soul burn perdón que realmente el problema con esta carta más que fuese una araña aquí terriblemente horrible y espantosa parecía que iba con el torso desnudo si os fijáis vale si os fijáis como si no llevase ropa ni nada las arañas no tienen pechos vale pero bueno como se supone que es una araña o medio humanoide y tal pues en la versión oriental en la versión china le hicieron un dibujo distinto del torso y todo mucho más difuminado y más borroso si os fijáis el dibujo no es exactamente el mismo no luego tenemos por ejemplo los coffin puppets que bueno sabía que eran seres esqueléticos saliendo de la tumba y en la versión en la versión china si no me equivoco estas son versión chinas no estas son escrituras chinas a ver si voy a equivocarme también con esto bueno pues tenemos ahí una sombra vaga casi no se ve lo que es sencillamente saliendo pues de una de una tumba de una tumba de un ataúd o algo por el estilo un dibujo mucho más oscuro mucho menos explícito y en el cual no queda nada claro lo que estamos viendo a diferencia de aquí pues bueno unas criaturas saliendo de la tumba unos esqueletos cosas temas delicados no en estos países si seguimos adelante tenemos el vampir fist que bueno aquí el problema de esta carta la razón por la que decidieron censurar esta carta es porque pues hay una persona durmiendo y está siendo acechada por una sombra no algo parece ser que lo que no les gustó es que hubiese una persona viva acechada por una sombra que le iba a quitar el espíritu o a matarla así hasta cual esto es el esto es la censura como funciona en china o en japón no y entonces el dibujo censurado es está aquí a la derecha que lo que veis tumbado en la cama parece que está ya muerto o que es una momia bueno no porque se le ven los pies y las manos pero alguien que está muerto ya no y que no no va que ya no se puede hacer nada básicamente pero aquí se ve claramente que es una persona o por lo menos aparenta que está viva no está durmiendo de lado no aquí una persona rígida tumbada en la cama se da a entender que ya está muerta no y es un poco la razón de este cambio hay algunos cambios que tampoco dan una explicación muy clara o que no la hay o que no se conoce la explicación del cambio de dibujo no cruzada cruzada una carta bastante bastante popular en la historia de magic muy buena porque por dos blancos daba más uno más uno a todas las criaturas blancas y esta carta esta es la versión original de alfa vale del año 1993 tema de las cruzadas las cruzadas son un hecho histórico que ha existido siempre pero la empresa decidió cambiar el dibujo a algo menos evidente que unos digamos soldados templarios de las cruzadas lo que fuese que iban básicamente a la guerra santa es un problema de guerras religiosas y obviamente la empresa no quiere meterse en guerras religiosas os digo más esta carta con el paso del tiempo ya no solamente le cambiaron el dibujo para que fuese más sutil sino que esta carta acabó siendo prohibida baneada censurada cancelada de la historia de magic ya no aparecen los buscadores de magic está prohibida en todos los formatos porque la consideran una carta y ahí viene una de las razones de este vídeo del título una carta racista de esto hablaremos más al final del vídeo porque tiene tiene su aquel no tenemos aquí la tortuga con cuernos o cornuda no me acuerdo cómo se llama en español la horn turtle que decidieron censurar la esta aquí no hay una explicación muy clara y si os fijáis el dibujo bueno pues aparece una tortuga que parece que va a devorar a una especie de hada o persona que hay por ahí detrás y es muy agresivo está en una playa tampoco encontraron una razón exacta porque decidieron censurar este dibujo y la versión que tenéis aquí a la derecha en asia pues es ridícula un poco ridículo el dibujo y además sale mordiendo a la persona en sí que está huyendo no sé aquí no encontraron explicación clara pero que sepáis que tuvo un dibujo distinto porque los en asia decidió decidieron que debía ser censurada luego tenemos el town el town fijaos el dibujo es radicalmente distinto en asia tiene este dibujo de aquí que podéis ver y en teoría es porque este ser de aquí del medio es un ser de color rojo con cuernos demoníaco digamos es un demonio los demonios los censuran y decidieron poner otro dibujo distinto que en el fondo se ve algo similar a lo que es el town vale porque bueno aquí ves una criatura que abajo a la izquierda una tortuga que a la derecha una gaviota o lo que sea esto y tal y un ser en el medio una persona en el medio no que podría ser perfectamente este mismo hechicero o quien sea no vale más cartas japonesas tema o chinas temática de esqueletos aquí es evidente que hay un esqueleto en un worth y de vale y en la versión oriental tenemos pues un ser que no se ve el escrito aquí el problema con nosotros el tema de los huesos que se vean los huesos algo como que no se puede ver que hay mucha mucho misticismo con este asunto y está muy mal visto y lo censuran no y los tres esqueletos que podéis ver porque son tres aquí aparecen con piel y carne no digamos mis arribén bueno aquí empezamos con temas ya más bueno yo que sé un poco de temas de sexismo o contenido erótico digamos no y si os fijáis a yo no me había fijado sinceramente me había fijado en la vida y no creo que nadie se fije en esta tontería pero si os fijáis lleva el pecho muy al descubierto muy abierto aquí en el centro así que posteriormente esta carta cuando apareció en los videojuegos en los magic duels estos que hubo en 2014 2015 2016 no recuerdo exactamente los años pero la versión de videojuegos está que hicieron antes justo el precursor de lo que fue magic arena de lo que es magic arena hoy en día pues el dibujo de esta carta y de algunas otras cartas aparecían es o sea aparecían más vestidos aparecían tapándoles partes de piel no y fijaos que aquí se puede se intuye claramente se ve mucho más oscuro porque es una captura de pantalla vale porque esta carta física con este dibujo no existe esto es del videojuego como os digo creo si no estoy equivocado creo que es del duel de ex me parece del duel de ex del como se llama el juego el duel magic duels eso es duel magic duels vale seguimos tengo mucho más que contaros de hecho estamos solamente entrando un poquito en materia porque las cosas se ponen más escabrosas más polémicas y mucho más serias según vayamos avanzando en este video así que tranquilos siguiente carta raise dead alzar a los muertos bueno no es alzar a los muertos creo creo que no es el nombre en español alzar a los muertos pero no raise dead resurgir de los muertos el alzamiento de los muertos lo que sea no este dibujo en particular no es el original no he encontrado el original o no he sabido encontrar cuál es uno en el que sí que aparecen esqueletos saliendo de la tumba wizards of the coast en esta reedición que podéis ver aquí en borde blanco ya en este dibujo lo convirtieron en la fiesta de los muertos o algo así y se ve parece una discoteca parece la discoteca de los esqueletos y de los muertos pero en cualquier caso la versión asiática tenía este dibujo de aquí vale pues simplemente un ser un zombie o algo por el estilo con los brazos levantados pero ningún tipo de referencia a lo que sería un esqueleto o algo por el estilo o gente saliendo de la tumba luego tenemos por aquí el diabolic servitude bueno en este dibujo aparece aquí en primer plano un ser bastante truculento no medio esquelético medio zombie medio muerto medio no muerto cosas muy feas y dijeron pues nada cortamos el dibujo y el dibujo en asia que podéis ver sería este aquí que es el mismo sólo que cogiendo la parte que les interesaba de hecho han hecho una alteración del dibujo porque aquí en esta parte inferior izquierda de la imagen del dibujo del arte ya debería aparecer el brazo de este ser que lo han quitado completamente no fire ants las las hormigas estas no el dibujo en occidente es este que tenéis aquí un esqueleto descompuesto totalmente y en asia se ve a las propias arañas devorando algo vale hablando una persona un monstruo a lo que sea personalmente se ve las arañas en sí no completamente distinto aquí los dos dibujos de hecho el descompose de compose perdón aquí el dibujo es nada el cambio no es muy grande en la diferencia entre la versión oficial que sería esta y la versión asiática que tenéis aquí a la derecha la versión asiática se ve mucho más difuminada con un color mucho más oscuro para que no sea tan explícito ni tan evidente que esto de aquí digamos está ya medio descompuesto se ven trozos de esqueleto incluso saliendo de las ropas las ropas raídas no y en la versión asiática se ve menos no se ven los huesos básicamente digamos no se ve quizás unos ojos podéis observar unos ojos como si fuese una momia no como si hubiesen querido poner vendas alrededor de la cabeza para que no parezca una calavera sino una persona una momia con la cara vendada y aquí las ropas no están raídas como aquí que se ven las costillas y las manos que están huesudas que se ven la mano al los huesos de la mano al aire aquí no se ven están tapados por la sombra del ataúd completamente no parece súper curioso todo este tema y es increíble que existan estos dibujos alternativos para diferentes regiones para diferentes zonas del mundo que censuran y diremos bueno china es normal porque al fin y al cabo china es una dictadura no es un sitio en el cual se controla todo lo que ocurre pero que ocurra también en japón por ejemplo pues es un poco más llamativo a continuación tenemos el ven caché que realmente esta carta lo único que tiene es sugerencia erótica digamos la persona que aparece aquí con muy poca ropa muy ligera de ropa y en la versión oriental pues nada tenemos un pues no sé qué es esto es un niño raro no o sea no sé qué es esto bueno un niño raro ahí junto a un árbol no tiene ningún tipo de sugerencia erótica lo que sea bueno hasta que un día se les ocurra pensar que esto tiene algún tipo de sugerencia erótica pero aquí sí es un poco más evidente no se puede entender y decidieron cambiar el dibujo en esta en esta otra versión oriental no los drags esqueletos una carta bastante legendaria de la historia de magic que salen esqueletos en la versión oriental fuera esqueletos salen buenos seres medio zombies medio en descomposición y un soldado un guerrero con armadura pues siendo atacado por ellos no pero nada que ver no sé a ver aquí esto sí que no lo sé la carta se llama ruts esqueletons vale no sé si en japonés o en estos chinos japonés no lo sé perdóname perdón mi ignorancia con el tema de los idiomas orientales no manejo las los símbolos bueno el caso es que no sé si en la versión oriental por eso estoy diciendo siempre oriental 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 porque no sé si es japonés o chino el caso es que no sé si el título también pone la palabra esqueleto aunque luego no aparezca en el dibujo o le cambian el nombre no hay ya eso ya no lo sé alguien que sepa bueno en los comentarios si lo sé sé que muchos sabéis chino sabéis japonés porque son idiomas muy estudiados y que la gente conoce esta la tenía repetida siguiente carta flame break esta carta fue con esta carta descubrí el tema de que algunos dibujos estaban censurados esta carta es de dark steel acero oscuro en español del bloque de mirrodeen del año 2004 y yo tenía cuatro de estas foil vale pero una de ellas estaba en japonés y un día me di cuenta dije espérate tengo el flame break vale y es una carta bastante bastante interesante y tal y bastante buena por cierto y ves aquí un esqueleto quemándose otro esqueleto en primer plano quemándose y luego ves la versión solamente encontré esta imagen de la versión japonesa y en la versión japonesa me di cuenta dije espérate espérate pero si aquí no aparece aquí a la izquierda había un esqueleto que no está y aquí esto no siquiera aparece un esqueleto realmente es casi ni se intuye lo que es no se podría no haber ni una persona se ve un brazo pero si no te fijas lo mismo te das cuenta de que hay un brazo y aquí hay una cara no fijar la diferencia que han hecho le han borrado los ojos a la cara han quitado la parte más esquelética del brazo perdón y lo han dejado en una pequeña forma que lo mismo te das cuenta de que aquí podría haber una persona y el esqueleto de la izquierda totalmente borrado pues me di cuenta al ser foil las versiones que yo tenía casi no se notaba la diferencia por el tema del resplandor y del brillo de la carta las cartas foil son las que brillan no en físico y no me había fijado de que este esqueleto había desaparecido y de esta parte casi ni te das cuenta al ser foil no y entonces ahí fue cuando descubrí dije aquí tengo una carta con un error con esta mal impresa o algo y ya me enteré de ahí preguntando y tal descubrí que no que es que en japón o en asia en china había muchas cartas que estaban censuradas sobre todo las que tenían relación con demonios con esqueletos contenidos eróticos y cosas por el estilo lo descubrí con esta carta es una cosa que yo sabía y lleva mucho tiempo queriendo hacer este vídeo hasta que el otro día en un directo surgió el tema de las cartas censuradas de la censura y de temas delicados que ha tocado magic en su historia y que ahora intenta borrar como he dicho antes con la carta cruzada por ejemplo pero hay más cosas llevan ya un tiempo con este tema ahora hablaremos de él bueno el orangután de octavi el octavio como llamábamos en nuestra época el orangután de octavi dice esta carta qué problema tiene pues no tiene ningún problema hasta que te fijas en los dos monetes de aquí a la derecha que es lo que pasa que los dibujantes los dibujantes los que seis dibujantes y estáis viendo este vídeo que sepáis que los dibujantes sois muy graciosos todos porque todos los dibujantes son muchos pretenden o intentan meter en su arte pequeños vamos como llamarlo pequeños memes no memes no sé la palabra bueno pero pequeños detalles retazos de los que nadie se vaya a dar cuenta pero que signifiquen algo no que quien lo sepa lo vea y quien no lo sepa no lo vea no no sé cómo llamar a eso pero es bastante típico en el arte en general no hay muchísimos cuadros famosos que tienen un montón de cosas que a simple vista no te das cuenta de ellas y luego un especialista un experto en el tema te puede detallar mil cositas de un cuadro de las que no te has dado cuenta no es como un busca guali como un buscando a guali en españa se llama buscando a guali no sé si en latino américa se llama también sabéis a qué me refiero igual y el señor del de la camiseta roja y blanca bueno en el caso volviendo al tema no pero estos manos estos monos está uno apoyado sobre el otro pues mirando nada más pues no no porque la propia wizards of the coast continuó el chiste de que estos monos estaban haciendo lo que hacen los monos todo el rato y un tiempo después unos años después sacó en angloed su edición humorística digamos de cartas el octavi kong vale y qué es lo que ocurre que fijaos la monita de la derecha pues va a tener monitos vale y aquí está el otro acariciando la tripita porque porque unos años bueno unos años antes unos meses antes en teoría supongo estaban ahí dale que te pego y ahora pues van a tener bebecitos van a tener monitos vale o sea que no es casualidad no dices no pero esto es porque piensas piensas mal no no en su momento todos pensábamos mal pero pensábamos vas se nos va la cabeza no no puede ser eso no puede ser eso y la propia wizards of the coast siguió el chiste y un poco de tiempo después hizo este dibujo un poco de tiempo después no porque esto es varios años después pero bueno se entienden igualmente esto es angloed a este es angloed puede ser esta es angloed creo que es la segunda edición de broma la segunda que hicieron llevan tres o cuatro no estoy seguro ahora mismo tampoco porque las ediciones de verdad que estas de angloed unhinge no las he seguido muy cerca no me interesa demasiado bueno seguimos clergy en bec hace un momento acabo de decir que los dibujantes sois muy graciosillos y y a veces en los dibujos pues no te fijas yo nunca me había fijado en esta carta esta en particular no me había fijado nunca pues un clérigo ahí tal y otro señor rezando y resulta que claro si piensas mal si tienes mala vista y ves a este señor aquí y ves a este otro señor aquí puedes empezar a pensar mal no el dibujante bueno o la dibujantes header hudson vale y claro yo cuando veis este dibujo y está me estado me he estado documentando bastante para hacer este vídeo vale y yo de este dibujo ni me había precatado ni nada y yo no habría notado nada en él hasta que lo he leído y lo he visto y cuando lo he leído y lo he visto hecho a vale espérate sí puede que tenga una segunda intención o puede que se puede intuir o que alguien pueda tener malos pensamientos o pensar mal de este dibujo no y bueno pues el dibujo que hizo header hudson en el 97 tiene una segunda parte como los dos monos pero en este caso no es una edición de broma es una edición de verdad y es el stone cloaker fijaos tienes aquí la gárgola que está como digamos con el brazo por encima abrazando a este a otra persona que yo entiendo que está de espaldas esto son los ojos está de frente no yo creo que esto no son los ojos que esto es un dibujo que tiene en la nuca que está de espaldas a nosotros y es precisamente precisamente podría ser perfectamente esta ropa o sea podría ser perfectamente este mismo personaje de aquí vale o este de aquí vale aquí veis que será una coleta por atrás podría ser alguna cinta del pelo un moño algo recogido no parece que es el mismo personaje o si no es muy parecido tiene un aire no incluso podría ser este de aquí detrás tiene un aire vale y podría parecer que están haciendo algo parecido el dibujante en este caso es tomás gordillo tomás gordillo parece que debe ser de aquí de cuenca tomás gordillo si no se leo mal el dibujo bueno pues esto unos años después es lo que nos encontramos está esto es del time espiral remastered que es de 2020 pero el dibujo original del stone cloker es de time espiral y time espiral espiral del tiempo yo creo que es de 2006 o 2007 puede ser no el dibujo este unos años después de este otro no bastantes años después pero vamos unos años después esto no ni se me va a pasar por la cabeza ni me lo he imaginado pero siguiendo con estas temáticas y con los dibujantes graciosetes tenemos a frazzled editor que es de otras de otras ediciones de broma es totalmente broma esta carta es como que este es un editor vale y que hacen los editores te corrigen las faltas de ortografía te corrigen los textos te ponen los puntos sobre las ies y bueno aquí ponía frazzled editor y él lo ha corregido y ha puesto editor en lugar de editor corrige las faltas protección from word y bueno para que sea está corregido y tal pero aquí te cuelan la palabra prohibida penis ahí está ahí la tenéis de penis vale o sea bueno pues eso te cuelan aquí en el dibujo una palabra que a ver seamos realistas en este tipo de contextos este tipo de palabras están prohibidas vale pues el dibujante lo coló o más que el dibujante lo coló no esto es una cosa que ha puesto el equipo de desarrollo de la colección lo han metido ahí y ha colado y aparece la palabra penis en una carta de magic lo cual es bastante increíble y siguiendo con esta temática tenemos otro dibujo de los graciosetes que es el armada burn en el cual bueno tú puedes pensar lo que quieras vale pero es posible que el dibujante anduviese pensando en este tipo de cosas para hacer la gracia porque te la ha colado en el fondo que es un gusano gigante pues ya está un gusano gigante que parece otra cosa eso es tu cabeza que estás mal de la cabeza algo parecido pasa con los ecundu cyclops ecundu cyclops sale aquí pues un cíclope horrible espantoso colgando de una liana y aquí colgando que es lo que cuelga por ahí pues lo que cuelga de ahí tranquilos que supongo que es el taparrabos que lleva digamos pues una pequeña un pequeño ropaje que está deshilachado y cuelga por ahí vale pero claro y luego este dibujo de aquí no significa tampoco nada como veis tampoco me estoy parando mucho en el tema bueno este dibujo este dibujo lo presentó matt wilson para una carta les dijo a los dibujantes les encargan las cartas vale y los dibujantes hacen el dibujo les dicen bueno la carta va a ser azul así que intenta meter tonalidades azules las cartas si os fijáis en magic las cartas verdes tienen tonalidades verdes las cartas azules tonalidades azules las cartas rojas tonalidades rojas bueno le dirán al dibujante dibújanos una hechicera que esté realizando algún tipo de hechizo lo que sea y con tonalidades azules y el señor presentó esto y dijeron en wizards esto es demasiado erótico festivo no podemos presentarlo aquí con estas piernas y con todo aquí así tan sugestiva y tal y entonces el dibujo que fue publicado fue este keeper of the mind el dibujante debió quejarse se habló mucho de esta censura porque en el fondo esto es un tipo de censura no te presentan un dibujo y tú recortas lo que te interesa y poner solamente esta parte de aquí el caso es que with us of the coast la empresa dueña de magic siguió el chiste de la censura con esta carta y todo esto y un tiempo después publicó la carta censorship vale que es de broma no es de esta colección de es de angloed esta es la original esta es la angloed original es que no me acuerdo cómo se llaman las angloed un bouge an unhinged unestopable fuera última agua pues van cuatro me estoy saltando una que no recuerdo la misma cosa todas empiezan por u n vale por eso se le han lo que sea bueno pues esta es la original esta es la angloed original la que vimos antes que era una u era la segunda que no recuerdo cómo se llama ahora mismo la perdóname bueno y este dibujo tú ves aquí va censura 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 y si ellos mismos si hicieron el chiste así mismos de la censura no qué carta es esta que es esto que está aquí tachado, que aparece incluso pixelado. Fijaos, fijaos. Es ese dibujo. Ese dibujo de ahí. Ese es el que estáis viendo censurado. El arte de Keeper of the Mind, pero el arte completo, la parte de abajo del dibujo que no se ve en la carta, pues dijeron eso censura, censurado. Y ahí está la imagen de la carta tachada y todo eso. Me parece que está también bastante sublime, bastante guay. La verdad es que este vídeo me parece increíble. Lo que se ha hecho con el arte de Magic, con los dibujos y con otras cosas que no son dibujos. Vamos a continuar porque ya estamos en la recta final de lo que os quería contar. Bueno, el CB3 Skartham. Fijaos, yo aquí lo que censuraría es la calidad de la carta. Es un coste 7 sin habilidades. Es un coste 7 sin habilidades, que es un 6-4. Y encima más legendario, ¿no? La carta. Esta es una... Esto es de la colección Legends, que fue la segunda expansión de la historia de Magic. Esto es del 94. Y en aquellos tiempos se consideraba bueno un bicho que por 7 de maná era un 6-4 sin habilidades. Bueno, pero eso no es lo censurable, lo que sería censurable en este dibujo, sino sería la persona que aparece. Que aparece con un grado de desnudez bastante alto. Y yo no... No es que me lo parezca a mí, ¿vale? A mí ninguna... Yo aquí no he tenido opiniones en este vídeo. Solamente digo lo que la empresa o algunos... Algunas personas, algunos creadores de contenido o gente cercana también a la empresa, ha dicho que estas cartas deberían prohibirlas, borrarlas de la historia, banearlas, cancelarlas, lo que sea, porque hacen usos del cuerpo de la mujer o del hombre o lo que sea. También algunas de hombres, por cierto, que no las he puesto porque al final te pones a buscar cartas en las que aparecen personas con poca ropa y hay 200 cartas con personas con poca ropa, ¿vale? Esto solamente es un par de ejemplos de los que más se habla, de los más llamativos. Pero como digo, hay de hombres, hay de mujeres y hay muchas, ¿no? Y entonces yo me he centrado en las que más polémica han creado o en las de las que más se ha hablado. A mí me da igual, la verdad, toda esta historia me parece una tontería, ¿no? Es un juego de cartas y ya está, ¿no? Y bueno, al final el Stormbind no lo hemos puesto. La carta que yo decía al principio, esta de aquí, ¿no he puesto la carta? No he puesto la carta en sí. La carta era una carta roja que tampoco era más allá, pero que tenía, bueno, este dibujo, como digo, bastante sugerente también por la escasez de ropa, por que estaba maniatada la persona, de cuello, brazos, pero en el fondo lo que es esto es una hada. Las hadas van así vestidas, por llamarlo de alguna manera, llevan poca ropa y hay que atarlas porque si no se escapan. O sea, si lo penséis fríamente, el dibujo tiene sugerencias para quien tenga la mente mal, realmente, ¿no? Para mí pues es un dibujo más normal y corriente, ¿no? Bueno, vamos a la parte más chunga y más delicada de la historia de Magic. Esta es historia ya muy reciente. Había una serie de cartas en la historia de Magic que la empresa acabó considerando, bueno, que no, que siempre lo fueron. De hecho, desde el principio era el plan, era la idea, ¿vale? Pensemos que Magic nació en los 90, nació en el año 1993. Los 90 no es 2022, han pasado 30 años ya y la sociedad de los 90, pues no era como la de ahora. O sea, en los 90 muchas cosas que hoy en día vemos normales, en los 90 se veían como algo malo, incluso, ¿vale? Algo negativo o algo lo que sea. Y había mucho más racismo, sexismo, machismo, etcétera, 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 ¿no? Y se hacían cartas incluso con estas temáticas. Un ejemplo, o sea, digamos, no porque lo fuesen, no porque fuesen racistas o sexistas o lo que sea, sino porque era una cosa que no tenía importancia. Bueno, sí, sí, el racismo, eso no pasa nada, ¿no? Y se hacían las cartas como de, no puede... El problema de esto es que hay muchas comunidades de personas, comunidades enteras, ¿vale? Poblaciones, países incluso, o religiones o lo que sea que se pueden sentir ofendidas por este tipo de cosas, ¿no? Porque forman parte de su historia, de su historia negra, digamos, ¿no? Entonces, una de las cartas es Invoke Prejudice, Prejudice se dice, pero no sé. Invocar Prejuicios, podríamos decir, ¿no? Otra carta de Legends que cuesta cuádruple azul. Pero lo importante es que tiene connotaciones muy chungas, ¿vale? Este vídeo no sé si me lo van a desmanitizar porque estoy diciendo muchas cosas muy feas, entonces ya veré qué es lo que tengo que hacer con este vídeo, lo subiré a ver si me lo censuran o no lo censuran, pero tiene connotaciones nazis esta carta. La carta tiene un número, ¿vale? Es la carta número 14... No recuerdo el número exacto ahora mismo, 1488, creo que sí, creo que era el 1488 de Magic. Es la carta número 1488 que se imprimía de Magic en la historia, ¿vale? De la edición. De ediciones de Magic, digamos. Y el 14 es algo nazi y el 88 también, ¿vale? Y lo hicieron apuesta, no fue casualidad, quiero decir. Y tuvieron esa intención de hacerlo de esta manera y te ponen además aquí unas criaturas que parecen del Ku Klux Klan, o sea, es muy chunga esta carta realmente. Lo hicieron con esa intención. Por eso, hace un par de años, Wizard sacó esta y otras cartas, una lista de siete cartas baneadas, prohibidas, censuradas de por vida, que las sacan ya, no están en sus archivos, de hecho las han borrado. Y, bueno, obviamente tú en internet las puedes encontrar, como es el caso de esta carta y de estas otras seis que vamos a ver a continuación. El Klins, que lo que hacía es destruir todas las criaturas negras con connotaciones, aunque esta yo nunca la he entendido muy bien, la verdad yo no sé qué connotaciones puede tener porque son criaturas, son monstruos. No dice destruye todas las personas negras, dice destruye las criaturas negras y lo que sale en el dibujo son, son pues eso, pues monstruos, no son nada que indique de personas, ¿no? Pero en este caso sí, Imprison, por Mara Negro, era una carta de enviar a la cárcel a una persona y la persona que aparecía era negra. Y esta dicen que sí, que quien la hizo, quien diseñó la carta o cómo se diseñó la carta o quien hizo el dibujo o lo que sea, sí podía tener esta intención fea, ¿no? Es de Christopher Rush, por cierto, el dibujo, un dibujante bastante famoso, ¿no? El caso es que esta está prohibida. Bueno, estas son seis cartas, como digo, que están prohibidas por connotaciones racistas o, bueno, de algún tipo xenófobas o lo que sea, ¿no? Luego tenemos Prades Gipsis, porque se supone que es algo, digamos, con connotaciones racistas hacia ciertas culturas. Yihad, lo mismo, porque es guerra santa, guerra religiosa de una religión contra la otra, porque andas metiendo en cartas. Ya sé que durante muchos años o muchas décadas o siglos, pues quizás esto ha importado menos, pero quizás recientemente, precisamente, cartas como Yihad o Cruzada son connotaciones muy negativas, partes negras de la historia, épocas muy malas de la historia cuando realmente lo que queremos es crear concordia. Por eso, Yihad y Crusade son cartas que están prohibidas. Y por último, Stone Throwing Devils. Esta, al menos en español, Demonios Tira Piedras, o sea, Tira Piedras, Stone Throwing en inglés, debe hacer algún tipo de connotación racista hacia gitanos o algo así como esta carta de aquí, hacia esa cultura, ¿no? Y esa raza en particular. Porque yo, la verdad es que en español no significa nada, Stone Throwing. He leído algo del tema, pero claro, tú buscas por internet y todo el mundo pasa de puntillas por estos temas. Nadie quiere hablar demasiado, nadie quiere profundizar en el sentido, ¿no? Entonces yo he leído que sí, que esta carta y esta hacen referencia a la misma cuestión racial o cultural o lo que sea. Y yo aquí no veo nada, yo aquí veo unos demonios tirando piedras, pero parece, debe ser que Stone Throwing, no sé si habrá alguno de vosotros quizás conoce algo de la cultura o son anglosajones, quizás nativos o que sea, y me puede explicar esto en los comentarios debajo y nos quedaría a todos mucho, mucho más claro. Y bueno, con esto termina el vídeo. Un vídeo realmente, uff, aquí me la estoy jugando. O sea, YouTube aquí me puede censurar el vídeo, me desmonetizarlo, me pone un strike, yo creo, porque me he metido en temas chungos. La propia empresa Wizards of the Coast podría incluso sentirse molesta, pero en el fondo yo no he hecho nada. Yo en el fondo lo único que he hecho es mostrar lo que hay, ¿vale? Ellos mismos prohibieron estas seis cartas, siete cartas, hace un par de años las prohibieron por estos temas que os estoy comentando. Ellos mismos han hecho humor, han hecho humor de su propia censura, incluso, ¿no? De su propia censura, como hemos visto en algunas de estas cartas previamente, ¿no? Y hay bastantes cosas que hemos podido ver, que bueno, que la empresa las ha publicado, han hecho incluso chistes con ellas, las han prohibido ellos, o sea, ellos las imprimieron, ellos las crearon, ellos se rieron de ellas y luego acabaron prohibiéndolas. Yo simplemente he venido aquí a exponerlos. Así que espero que ni YouTube, ni Wizards of the Coast, ni nadie se moleste mucho con esto. Tampoco quiero dar mi opinión al respecto. Para mí, en general, son dibujos nada más, es un juego de cartas y con todo el respeto para todo el mundo a ser posible. Así que bueno, lo que hagan me parece correcto. Es una empresa y en el fondo la empresa, las empresas lo hacen por dinero, no lo hacen por ningún otro motivo, ¿vale? O sea, es decir, las empresas, el principio, el principal objetivo de una empresa es ganar dinero y si toman decisiones siempre va a ser por dinero, siempre, el 100% de las veces. Si no tomasen sus decisiones por dinero, esas empresas dejarían, acabarían dejando de existir porque quebrarían, porque las demás, la competencia, sí lo va a hacer por dinero. Entonces, al final, la propia competencia te va a echar, te va a destruir, ¿no? Es la ley de la jungla, esto, ¿no? Y es cómo funciona el mundo realmente. Pero así son las cosas, así son las cosas y sí os las he contado. Bueno, el vídeo, yo tenía muchas ganas de hacerlo, he esperado tres años a hacer este vídeo, por fin llegó y espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si es que lo hay, si es que lo me muero en el canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!